El desmoronamiento parcial de una ciclovía construida para los Juegos Olímpicos, que dejó dos muertos, vuelve a sembrar dudas sobre los problemas de transporte en Río de Janeiro a poco más de 100 días del evento deportivo. La pista había sido inaugurada en enero pasado y estaba aún en plan de garantía, por lo que el consorcio constructor deberá costear las reparaciones. La alcaldía indicó que otras obras de infraestructura que se realizan en el marco de los Juegos Olímpicos serán revisadas. Días antes de la tragedia, el secretario de Transporte expresaba optimismo por los desafíos en la materia. Uno de ellos, finalizar a tiempo la extensión del metro. Es importante que la población sepa que los plazos son cortos. Tal vez no hemos tenido tiempo de mejorar algunas operaciones, pero quiero asegurar a la población que estará en funcionamiento. La línea 4 del metro, prevista para julio, conectará el centro y los barrios turísticos de Ipanema y Copacabana con barra de Tichuca, que albergará la mayoría de las competencias. Un trayecto que toma dos horas por carretera se reduciría a tan solo 13 minutos. Con esto también se busca evitar que las personas lleguen con vehículos particulares, que estarán prohibidos en los alrededores a los estadios. Más que una recomendación, es una determinación. Si quieren ir a las áreas de competición, usen el transporte público. Trabajando contrarreloj, las autoridades esperan que no haya más imprevistos y que la infraestructura del transporte deje de ser un problema de cara a los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica.